Hola a todos, hoy vamos a enseñar un tutorial de como hacer un cleaner, esto es algo realmente muy fácil de hacer, bueno les voy a enseñar las dos formas que serán en el otro video, bueno empecemos abrimos nuestra hoja que vamos a hacer el cleaner, recuerden siempre sacar la copia, es control j, o clic derecho y duplicar, si no le sale, ok y listo, ahora acercamos, una vez hecho esto, seleccionamos la herramienta que es pincel, color blanco y trabajamos en la copia y simplemente empezamos a borrar, recuerden que nunca hay que pasarnos de los bordes, siempre hay que borrar, no es puro texto en caso que nos pasemos, es algo muy sencillo de regresar a donde estábamos, bueno, ahora les voy a mostrar, termino este, ok borramos, igual podemos hacer más grande el pincel, para que por ejemplo, para que borren más rápido ok, le voy a enseñar la forma en caso de que nos pasemos, le voy a dar un clic, por ejemplo acá, nos pasamos, para regresar como estaba originalmente, le damos control z, en este caso que nos pasamos, nos pasamos 3 veces, 1, 2 y 3, y damos control z, nomás va a regresar al, al último que hicimos, para regresar al, para regresar al primero y segundo, le damos control al, y si, sin soltar, este, esos dos ahora damos z, otra vez z, sin soltar, los otros teclados, y z, y listo, algo realmente muy fácil ok, como pueden ver, el pincel ya lo había hecho grande antes, y ocupa más espacio, y borra más simplemente ahí ponemos, a cada quien su gusto, ok, para más rápido, voy a borrar todo esto ok, voy a borrar las partes donde si cabe el pincel, ya que está un poco grande, para no borrar los bordes en caso que nos pasemos, ya les dije, como se pueden ingresar, a su estado original, aquí me paso control z ok, a ver, está muy grande el pincel, no va a caber, ok, hacemos más chico el pincel a la medida que, si se puede borrar bien, y no pasarnos siempre hay que tener cuidado, ok bueno, eso sería todo, en el siguiente video les voy a mostrar otra forma, espero que les haya gustado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima